¡Ey! Amigo y amiga oficinista, sabemos que eres fan de series como El Señor de los Cielos, La Reina del Sur y todo lo que tenga que ver con la vida de los narcos en nuestro lado del mundo. Y seguramente eres de esos apasionados que a cada oportunidad gritas que en México vivimos bajo el yugo de la narcopolítica. Y que todos los políticos por default son narcos y hasta hijos de la oscuridad. Lo curioso es que hace unos días, en Tamaulipas el pride Manlio Fabio Beltrones a ese que acusan de narco, Don Corleone. Sin ninguna prueba expulsó a tres de sus candidatos a sus respectivas alcaldías por tener presuntos vínculos con el crimen organizado. Después de echar fuera a los suyos, los tricolores acusaron a los panistas de estar metidos con el narco. Y los panistas y perretistas hacen lo mismo con los prillistas. El caso es que todos gritan... ¡No a las narcolecciones! ¡No a las narcolecciones! Y es que, amigo oficinista, es probable que los políticos quieran evitar casos como el del narcodiputado michoacano, Julio César Godoy Toscano. Quien era compadre de la tuta. O el más reciente, el de la chapodiputada panista, la señora Lucero Sánchez. Que encontró un buen lugarcito en el Congreso de Sinaloa. Dicen que apoyada con el dinero del narco. O tal vez, quieren evitar otro caso como el del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien fue postulado por López Obrador y el PRD. Quien es acusado de ser el cerebrito del crimen de Ayotzinapa. Todo esto viene al caso cuando Mari, la secretaria, nos confirmó que a Luisito, el becario, le darán la dirección de finanzas. Cuando todos sabemos que tráfica con monas de guayaba en los baños. ¿Cuántos más están involucrados en estos negocios truculentos? ¿Cuántos más? Y esto fue Info para Microondas.